3 ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un repaso a toda la nueva tienda en Canillas 23 en Madrid como sabéis que estamos. La vamos a ver entera vamos a ver todas las novedades y vamos a ver los acuarios como están como están evolucionando y os vamos a enseñar un montón de cosas, así que quedaros a verlo aquí con nosotros vamos a ir, mirad que momento va a empezar más bonito, entrando a la luz a través de las cortinas a través de las lamas y fijaros como estamos dejando aquí que entre la luz lo hemos hecho un poco a posta, si queremos podemos mover las cortinas y las lamas para que no entre el acuario no está apagado os lo enseñaré cuando encienda, pero vamos a ver primero una cosa, fijaros en algo que quiero que veáis cuando estamos aquí fuera en la tienda quiero que os deis cuenta que esta es la entrada principal, porque hay algunos que os estáis confundiendo y os estáis viniendo a la entrada del almacen que también pone aquí es justo la puerta de al lado y así, de todas maneras pondremos una flecha para que no haya pie a equivocación y dicho eso, que hay dos entradas y esta es la de la tienda y al otro lado del edificio está el almacén dicho eso vamos a ver que acabo de encender el acuario que acabamos de montar este acuario de aquí, que es de 90 de largo 45 de fondo y 45 de alto es un acuario que montamos este domingo es decir, tiene ahora mismo 5 días pero de plantado apenas tiene 3 días es un acuario de Skaperline de 90 que si se puede acercar la cámara quiero que veáis quiero que veáis la calidad de la claridad del cristal y el cristal biselado y como permite desde aquí que no se ve absolutamente nada la silicona es una auténtica pasada lo siguiente que quiero que veáis son las pipas Neo Flow que tienen este nuevo agarre en su versión 2 mucho más duro fijaros que chulada también lo podéis usar para otro tipo de pipas lo podéis usar estos holders que se llaman esta sujeción se venden sueltas y lo podéis usar incluso para pipas de acero ya con este grosor y este es el skimmer de superficie que nos limpia todo el biofilm y va directamente a la salida y le hemos puesto esta trompeta para que nos abra un poquito más ya que el filtro que tenemos es súper potente ahora os lo vamos a enseñar también en conjunto es una chulada es una de las pipas más versátiles que hay en el mercado y el resultado es maravilloso porque podemos adaptarla totalmente a cada tipo de acuario el filtro es el nuevo Ultramax que ya tenéis un vídeo que hemos subido en el canal explicando así que no voy a enrollar con él pero es una auténtica bestia salvaje de mover agua súper silencioso por más que me acerco y no se escucha nada y le hemos puesto un calentador externo de JBL va suave como la seda y el prefiltro le hemos puesto las nuevas Neovac Plus que lo que se están encargando es de quitar los taninos que está soltando la madera y como veis el agua está muy limpia gracias a esas Neovac Plus que pronto las vais a tener ya disponibles en la web vale la madera utilizada es una madera nueva voy a cerrar aquí la puerta porque ya estamos en horario no comercial y no queremos que nos interrumpa bien, dicho eso la madera como decía es una madera nueva que se llama Dragon Wood de hecho muchos la habéis confundido en el directo que hicimos con el montaje pensabais que era incluso la roca dragón y bueno voy a remandar la verdad es que estamos muy contentos porque es muy ligera pero os iremos contando más sobre ella cuando la vayamos conociendo la hemos puesto aquí justamente para conocerla ahora mismo se han plantado 19 plantas in vitro para este acuario de 180 litros 19 plantas in vitro os las voy a nombrar una por una pero quiero que os fijéis que ahora claro vienen recién crecidas llevan 3 días y parecen todas las mismas pero cuando nos acerquemos vamos a ver que no así que vamos a acercarnos bien en primer lugar vemos por aquí que hemos colocado Micrantemum montecarlo que va a ser una zona tapizada esta de aquí acto seguido vemos la proserpinaca palustris que es una planta dentada que la vamos a mantener en esta altura realmente es alta se nos va a poner amarillo rojizo y la vamos a mantener en esa altura por aquí esta más verdecita que veis aquí que estoy tocando es la miriufilium guillana que más o menos va a crecer hasta esta altura de aquí justo detrás a ver si se puede meter la cámara por el lateral vemos la rótala guayichí que la vamos a mantener como a esta altura y se va a poner roja 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 seguida de nuevo miriufilium guillana y por aquí de frente de nuevo esta es la nueva rótala pearl que luego os la voy a enseñar en tarrina en vitro para que la veáis tiene una hoja súper finita y un tallo súper fino que para dar este plano trasero de fondo ahí va a ser maravilloso de nuevo un poquito de miriufilium guillana y aquí viene la nueva rótala nanjín que recorre todo hasta aquí al fondo que la vamos a ver por este lado de aquí asomaros por este lado de aquí vamos al otro lado del acuario y se distingue he mojado aquí un poquito vamos a secarlo vale se distingue de la rótala green que es la hoja mucho más plumero mucho un poquito más fina ahora os voy a enseñar la rótala green para que veáis la diferencia seguido aquí limpio el cristal tenemos montecarlo de nuevo a 35 centímetros de altura que va a caer por el tronco haciendo simulando unas lianas que caigan por este lado vale y ya para rematar tenemos todo un camino que nos expulsa desde el punto de fuga hacia el final todo esto de aquí esto de aquí es rótala green y esta de aquí que veis ya con un poquito más de color es la rótala a cherra que es roja y por último la marsilea grenata esta de aquí para detalles por la arena vale y hablando de la arena la arena es la quarts de la marca aquel que es una auténtica pasada acercamos la cámara y vemos que es un color muy neutro muy natural no tiene brillos y el precio el precio es lo mejor lo dejo ahí abierto para que lo veáis en la web del precio porque porque esto nunca me gusta darlos en vídeos que se quedan eternamente porque el precio es variable pero meteros en la web y decirme si encontráis alguna arena tan bonita o ni siquiera tan bonita pero tan barata es esto de aquí vale es la quarts de aquael y fijaros 10 kilos por aquí y también la tenéis en formato de 2 kilitos y con esto empezamos con las novedades ¿no? formato de 2 kilos dos arenas más o gravas que hemos traído de esta misma marca que ahora las vamos a ver la otra es la multicolored que es una grava fina de canto redondeadito que la tenéis también en 2 kilos y en 5 y la otra que también os la voy a enseñar ahora es este cuarzo negro ahora no recuerdo el nombre pero también de la marca aquael vale vamos a ver primero la grava de canto redondeado y como veis hemos llenado todo el acuario este acuario ya tiene 3 años le quitamos decidimos ya cambiarle la arena hace una semana aproximadamente y la hemos puesto toda para que tenga un mantenimiento mucho más sencillo fijaros el toque de la hoja de magnolio como queda de bonita con la multicolored de aquael y la otra que es la oscura que la tenemos aquí la vamos a ver en dos acuarios que no son de exposición pero nos vale para verla la tenemos aquí con unos barbos venta zona y aquí la veis la arena más oscura y que funciona muy bien y hace un contraste muy bueno con el verde de las plantas y también la tenemos aquí trabajándola que si nos ha apagado la luz la voy a encender ahora para que lo veáis con las gambas su lado y vamos a cortar el encendido creo que ya lo tenéis ahí va fijaros que pasada de gambitas o la huesi estamos dejando que coja un poco de verdín también porque a ellas les gusta este verdín a estas gambas entonces ha cogido ahí un tono un poco más verdoso que queda muy muy bonito vale eso en cuanto a novedades de arena seguimos con los ecuarios me he quedado por aquí maravillado con esta entrada de luz esta planta que sé que me la vais a preguntar muchos la preguntáis siempre es la equinodorus paleafolius de trópica que la tenemos en stock habitualmente y simplemente para que sepáis normalmente en la tienda anterior este acuario ya lo teníamos este acuario como he dicho tiene ya más de tres años y medio normalmente asomaba este acuario tiene 45 centímetros de altura y nos llegaba a unos 60 centímetros ahora está llegando casi al metro de altura la planta y eso lo hemos conseguido cuando le dimos un extra con un saquito pequeño un pequeño unos dos litros litros dos litros de Neosoy Brown le pusimos un poco en la parte trasera que ahora no se verá porque estará cubierto por la Multicolored pero le dio ese subidón extra que necesitábamos este acuario se alimenta con CO2 en pequeña cantidad tenemos aquí el Neodiffuser que podéis verlo fijaros también que bonita burbuja una de las cosas más bonitas que tienen estos difusores para mí son los mejores que hay en el mercado por dos motivos uno por la burbuja más fina que hemos visto nunca en un difusor y dos porque son los únicos que bueno que tenemos más de 25 modelos para elegir con lo cual hay uno para cada acuario ahora os enseñaré otro pero fijaros el detalle por ejemplo de este modelo que me permite directamente ya llegar hasta arriba del acuario y bordearlo de esta manera tan elegante y tan limpia de tal manera que no veo el tubo aquí torcido bueno pero es una auténtica pasada aquí tenemos otro de la misma manera que no os lo enseñaba antes voy a encender de nuevo la luz que la tenemos ahora apagada aquí lo veis funcionando fijaros aquí sí que lo tenemos un poquito más subido a nivel de burbujas y que de nuevo también sube limpio no se ensucia dentro del agua no se queda blanco mantiene la transparencia este metaquilato y ahí veis de nuevo otro sistema vamos con el siguiente de los acuarios que esto ya lo conocéis también este es un 360 litros pero quizás lo que no habíais visto en el canal de youtube son estas melanotaenias voicemani super red esta es la variación super roja sí esta es la que realmente os saca estos colores maravillosos ese naranja fosforito azul eléctrico y ese blanco en la aleta dorsal maravilloso las tenemos en stock en la tienda en pez verde os lo voy a enseñar por aquí las tenéis están maravillosas y en cuanto las tengáis en un acuario plantado como este os van a sacar todo ese color otra cosa que le potencia mucho el color respecto a las que tenemos ahí es la pantalla si iros es una pantalla que como sabéis se controla con el móvil que saque unos colores alucinantes y te da ese extra de color y lo otro que quiero contaros de este acuario aparte de que está super sano las plantas están brutales de coloración os quiero contar dos cosas una este invento que hemos hecho aquí que nos lo permiten estas pipas las neoflow que son tan versátiles que una de las cosas que nos permiten hacer es intercambiar la entrada por la salida entonces fijaros hemos puesto en el tubo más largo la salida de agua ¿por qué? porque en este acuario tenemos dos filtros entonces nos permite mover muy bien la zona de abajo para que haya buena circulación y la zona de arriba con este otro filtro y en la zona de arriba si nos metemos por el lateral vais a ver que ahí es donde tenemos metido el que se llama el Neo Mixer que es este difusor tan pequeño solo con este difusor alimentamos de CO2 todo el acuario de 360 litros para mí es el mejor difusor que existe dentro de esta marca Acuarrío y dentro de todos los que hay en el mercado es el mejor difusor que ahora mismo he probado en mi vida en el mercado así lo digo así de alto y de claro me parece una gozada ahora es verdad que te obliga a tener la pipa Neo Flow por lo cual es un gasto doble que hay que tener en cuenta si merece la pena el difusor normal y sigo con las pipas normales de mi filtro habitual o le meto la pipa transparente Neo Flow y entonces le puedo incorporar el mixer a la salida eso ya es algo obscenario vale vamos a ver más cosas vamos por aquí tenemos otro acuario aquí que está precioso esto también seguramente lo habríais visto es un 45-45-45 de medidas son 91 litros y aquí como novedad bueno aparte que está mucho más crecido de lo que lo habéis visto habitualmente fijaros ya las lianas de las anubias una de las claves que hemos tenido para mantener tan limpias y tan bien estas anubias durante tanto tiempo es que si os fijáis las hemos plantado no en la zona superior del tronco sino en el lateral donde tiene más penumbra entonces esta es una de las grandes claves otra cosa que hace tan bonito este acuario es que mantenemos plantas que son altas como la lindernia rotundifolia esta aquí la mantenemos baja no porque una planta sea alta tenemos que mantenerla alta podemos dejarla baja no da mucho trabajo la podamos cada dos tres semanas le damos un repaso y creo que es mucho más bonita trabajada baja porque cuando está alta empieza a lanzar raíces aéreas que no es lo más bonito del mundo y ahí no vemos la raíz aérea y está preciosa otro gran descubrimiento de planta es esta que veis aquí que es la lindernia perdón la litorella uniflora que es esa de ahí también preciosa la rojita que veis atrás es la barclaya y detrás hay eurocalio ahí metido y luego ya subimos al pogostemon erectus y la joyita de la corona nueva que estamos encantados con ella es esta planta flotante que como veis es de color rojo cuando la pusimos hace dos semanas estaba de color verde ahora os la voy a enseñar en in vitro también pero fijaros en dos semanas el cambio de tonalidad es verdad que tiene la luz muy cerca y la clave para tenerla así de este color es esa luz con un buen espectro como es la Chihiros WRGB2 que me lo está dando y la otra clave es que está aquí en su zona de confort está estancada es decir aquí en esta zona de movimiento no podría darse pero en esta zona que hemos creado para ella más tranquila es donde está en su zona de confort y otra cosa que me encanta de esta Philanthus Fluitans es fijaros por abajo el color de la raíz es rojo chillón rojo rosa de un color maravilloso y otra cosa que tiene muy chula es que la raíz no crece tan larga como en otras flotantes se queda más cortita con lo cual no me va a molestar en absoluto al nado de los peces hablando de eso se la estamos empezando a poner aunque ahora está pagando el acuario tanto este como estos que son de venta de vetas simplemente para que veáis que están por ahí y se la estamos poniendo a los vetas y están encantados con ellas vale dicho esto ah me voy a parar aquí un momento esta es la zona de de husky que tenemos nueva con todos los materiales nuevos son parece más pequeño de lo que es pero son 70 centímetros de cubos prácticamente me cuesta llegar hasta el fondo por lo cual hay unas capacidades de mantener aquí husky brutales vais a encontrar muchísimos materiales naturales en la tienda también no los podéis pedir por la tienda online se venden al kilo en este caso y bueno esta es la madera nueva que os decía que es la dragon wood que aquí las tenéis puestas dos piezas este es nuestro dojo habitual de prueba y bueno pues fijaros la calidad de las maderas que estamos trabajando que son maravillosas piezas más grandes como esta o un poquito más pequeñas como estas de aquí no las colocamos por tamaños más o menos y aquí es donde recreamos cogemos las maderas y luego hacemos aquí nuestro proyecto que cobre vida vamos a seguir viendo por aquí toda la sección de botánicos que tenéis por aquí tanto piñas de aliso cáscaras de loto jequitivas gutapel madera de cholla que siempre digo fijaros la calidad de esta madera de cholla esto es lo que nosotros llamamos la fat cholla porque fijaros el grosor que tienen no es lo mismo que nos manden una maderita fina y estrechita que que nos manden esta calidad de madera de cholla que es brutal y otra cosa que me gusta es que no esté tratada que sea natural porque es cuando está no tratada es cuando nos va a soltar todas las sustancias que queremos la tapa guayaba y la magnolio que veíamos en el acuario de George Farmer tan bonita con ese tono vamos a verlo fijaros que calidad de magnolios impolutas limpias y este es el tono que coge dentro del acuario que ya lo habéis visto pero fijaros que color que contraste para meter dentro del acuario todas las hojas vienen de alta calidad sin manchas prácticamente y muy seleccionadas dicho esto aquí veis toda la sección de peces tenemos por ejemplo por poner un ejemplo los tres tipos de cardenales bueno tenemos más tipos de perdón los tres tipos de neones que tenemos cinco realmente pero tenemos que hemos puesto los tres que soléis equivocar tanto el neon Inés como el neon cardenal y el neon Simulance los hemos colocado aquí juntitos para que veáis las diferencias cuando venís a tienda y no os liéis con ellos ¿vale? me parece bueno pues bien visto el precio vista las diferencias y cada uno elige el que mejor le conviene y el que mejor le va aquí tenemos toda la zona de gambitas tenemos Bloody Mary's Blue Velvet Cherry's fijaros de qué calidad Yellow Golden Buck y mirad la calidad también de las Orange esas son las Yellow ahí tenemos las Orange y bueno seguimos por aquí y vamos terminando que no quiero que el vídeo se haga demasiado largo os decía que vamos a os voy a enseñar una plantita para que vierais las que hemos estado observando en los acuarios vamos a coger la Rota Laranjin la Philanthus Fluidans y no sé si os he nombrado alguna más extra hay dos que me fascinen que os las voy a enseñar para que las tengáis en cuenta para vuestros montajes lo ponemos aquí y con esto terminamos el vídeo para que no se haga demasiado largo pues este es nuestro mostrador que estamos encantados esto es piedra natural nos permite manchar aquí de agua con vosotros poner las plantas aquí encima cuando son de maceta y enseñaros mostraros cómo van a quedar y luego lo que nos gusta dicho eso he cogido dos plantitas que hemos visto antes que es la Rota Laranjin si podéis ver el precio en la tienda online pero creo que son cuatro euros y medio una cosa así y fijaros así es como viene de cargadita es de la marca aqua art y es muy similar a una Rota Laranjin pero más plumerito y mucho más fina esta de aquí es la planta flotante que habéis visto antes la Philanthus fluitans que como veis no viene tan cargada es una planta un poquito más delicada y es la que se pone rojo ahí en superficie tan bonita que habéis visto pues sería esta la Philanthus fluitans dos plantas que hemos visto en nuestros acuarios y aquí vienen dos joyitas y una de ellas más reto que otra esta es una planta reto es una planta maravillosa que os recomiendo que la googleéis y que la busquéis que se llama la Lanceachai Higrofila Lanceachai nosotros ya hay muchos clientes que la están probando y están flipando nosotros también la hemos empezado a plantar y vamos a ver qué tal evoluciona como veis viene muy descolorida muy blanca y ya empieza a sacar esos tonos rosas ¿por qué? porque lo que nos va a sacar es un rosa fucsia un color que no habíamos visto hasta ahora casi en ninguna planta de acuariofilia se va a mantener ahí abajo y nos puede dar un toque muy bonito para poner una planta más oscura detrás véase una bucefalandra SP Red y esta delante con lo cual nos va a crear un contraste verde oscuro rosa fucsia maravilloso y este es para mí una de las joyas de la corona que es la Cryptocorine Spirali Red que viene muy cargada aunque aquí no se aprecia bien la calidad y la cantidad que viene pero esta sí que os la voy a enseñar porque la hemos visto no sé si alguno la habrá reconocido la hemos visto en el acuario grande y con esto vamos a terminar el vídeo y mirad cómo se pone eso sí aviso crece tirando a lentita para tener esto le vais a tener que dedicar darle bastante tiempo pero esta planta de aquí la Cryptocorine Spirali Red es esta joya de Cryptocorine rosa y verde en el centro que mirad qué maravilla de planta ¿verdad? pues para poner con otras Cryptocorines más oscuras sería una opción maravillosa y con todo esto os esperamos con muchas más novedades aquí en la tienda de Madrid en nuestra tienda online y gracias por seguirnos en todos estos vídeos en directo en Youtube en Instagram en TikTok que sabéis que nos podéis encontrar y siempre estamos ahí cerca vuestro ¡Hasta luego! ¡Uf!